Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Baldor Ejercicio 145 Problemas sobre ecuaciones fraccionarias de primer grado Solución del problema número 6 La suma de la quinta parte de un número con los tres octavos del número excede en 49 al doble de la diferencia entre un sexto y un doceavo del número Hallar el número Vamos a definir las incógnitas Aquí la incógnita es el número Entonces decimos que x es el número buscado Necesitamos también, aquí dice que la quinta parte Entonces multiplicamos un quinto por x Esta expresión indica la quinta parte del número Aquí esta es tres octavos del número Un sexto del número y un doceavo del número Vamos a establecer la ecuación Aquí dice que la quinta parte de un número Más, o sea la suma de la quinta parte de un número Con los tres octavos del número Es decir, un quinto de x más tres octavos de x Excede en 49 al doble de la diferencia entre un sexto del número Y un doceavo del número Ahora vamos a resolver la ecuación Lo primero es reducir estas dos fracciones Aquí encontramos que el mínimo común denominador de 5 y 8 es 40 Se describe ese como el denominador de la fracción reducida Ahora se divide este mínimo común denominador por cada denominador Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo 40 dividido 5 da 8 por 1, 8x Más, 40 dividido 8 da 5 por 3, 15x Aquí se reduce de forma similar El mínimo común denominador aquí es 12 12 dividido 6 da 2 por 1, 2x Menos, 12 dividido 12 da 1 por 1 Aquí nos da x Escribimos este más 49 Ahora Vamos a Reducir términos semejantes 8x más 15x, 23x Y aquí 2x menos x da 1x Simplificamos Cancelamos este 2 y le sacamos mitad a 12 que es 6 Ahora El mínimo común múltiplo de 46 es 120 Esto es 120 es el menor de los números que es divisible por 40 y por 6 al mismo tiempo Entonces con el objeto de deshacernos de estos denominadores Multiplicamos cada uno de los términos de la ecuación por 120 Entonces lo hacemos aquí Al multiplicar este primer término por 120 120 dividido 40 da 3 Por 23, 69x 120 por un sexto 120 dividido 6 da 20x Y 120 por 49 es igual a 5.880 Ahora hacemos transposición de términos Pasamos a este 20x que está sumando En la parte derecha de la igualdad A restar la parte A restar en la parte izquierda Es que da 69x menos 20x Igual a 5.880 Se reducen estos dos términos Nos da 49x Ahora se divide cada uno de los miembros de la igualdad por 49 5.880 dividido 49 es igual a 120 Este es el número buscado La respuesta es que el número buscado es 120 Hemos concluido con la solución de este problema Para aquellos personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas Clases de matemáticas online Me pueden escribir al correo electrónico Calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Calculo21 arroba gmail punto com